Hola, buenas tardes. Es que le quería preguntar que si me podía pasar la clave de la internet. Mi papá trabaja ahí enfrente de construcción, pero me dejaron mucha tarea en la escuela, entonces pues tengo que... ¿Quieres hacer tu tarea? Sí. ¿Viti, te ayuda, permíteme? Déjame, voy por la clave de internet para que no me la sé, ¿ok? Sí, está bien. ¿Pues hija, dónde te estás metiendo? Ay, es que tu papá, es que le quería preguntar al vecino que si me podía pasar la clave de la internet. Pero no, no le estás dando lata, mira, yo ahorita le pongo una recarga al teléfono, voy a aluxo rápido y ya para que haga su tarea. Hola, buenas tardes. No, no se preocupe, mira, aquí traigo la clave, de hecho si quiere présteme el teléfono y le pongo la clave. Qué gracia. Disculpe la molestia, ¿eh? No, no se preocupe, mira, si va a hacer su tarea está bien. Revisa a ver si tiene internet. Ah, sí, sí tiene. ¿Sí? Muchas gracias, ¿eh? No, de nada. Yo estoy trabajando aquí enfrente, con permiso, cualquier cosa aquí le echo un ojo. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Sí, dime, ¿qué pasó? Ah, es que vine a ver si me la podía quitar la clave de internet. Ah, que te quita el internet, pero ¿ya acabaste tu tarea? Sí, ya la acabé. Ah, y para sí quiere que te la quites, ¿no vas a venir mañana? Eh, sí, sí voy a venir, porque... Vamos a hacer una cosa, si mañana tú vienes, mejor, vamos a ver si te encargas, como ves, si te dedicas ayuda, lo que estás otra vez aquí, y lo que te puede ayudar, ¿está bien? Sí. Vamos, nos podemos hacer algo. Muchas gracias, adiós. Adiós. Ay, hola, ¿cómo estás? Bien, este. Bien, ¿vas a hacer qué tarea? Sí, otra vez voy a hacer mi tarea. Ah, ok, mira. De hecho, te tengo una sorpresita. Espérame ahí un poquito, ¿ok? Sí, estoy bien. Quédate aquí. Aquí, siente. Mira, te voy a prestar esta mesita. ¿De qué te encargaron tarea hoy? De matemáticas. ¿De matemáticas? Sí. Mira, esta es de mi hijo, pero con esta para que hagas tu tarea. Aquí está más grande, aquí también lo puedes usar, ¿ok? Para que no batalles. Y te tengo una sorpresa más. ¿Te gusta? ¡Ah, vos sí! Mira, es de gracia. ¡Hola! Es que traía esta porque, pues, mi papá me llamó la de mi hermano. ¿Ah, era de tu hermano? Sí. Ah, entonces, la tiene, mira. Mira, te compré varios cuadernitos. ¡Ah, muchas gracias! Un resistol, este, unos colorcitos, estos, ¿ok? Sí. Para que hagas toda tu tarea y lo puches todo ahí. Y estos son un par de las reglas. ¿Qué te parece que tienes que querer? Y una calculadora. Por favor, las matemáticas. Ah, ok. Sí. Mira, te dejo también esto, ¿ok? Sí, sí. ¿Quieres que te ayude con tu tarea? Sí. ¿Sí? A ver. Sí. Gracias por ver el video